Hola que tal, yo soy Lamar de Sala y esto no es pa y para viejas, hoy digo vamos lo hago así para que se lo coman porque estoy harta, todavía te quedan tus roncillos de estos con galletita crujiente, este es de chocolate y galleta, es que no puede ser más rico pero es que no hay manera de que se lo coman, así que yo voy a hacer una receta que es super fácil con solo dos ingredientes, luego ya los adornitos chicos chicas como quieres que te diga eso ya va en gustos, pero dos ingredientes, la tabletica que la voy a hacer en trozos y la vamos a triturar, hombre que no te la comes, venga ya hombre ay dios mio me tengo que re, oye a ver si no voy a poder con el tenekuchi, ea pues mira eh, para que me quiero yo complicar la vida oyes, que maneras de manchar el tenekuchi, nada venga para adentro le meto caña, ahí está vamos y que lo voy a tener en 5 minutos, si es que sin más y sin tocar el fuego, madre mía, que gozada, venga espérame un poquito que lo voy a triturar lo he dejado hecho polvo, hija de mi vida eh, mira, todo bien trituradito, venga reservamos, bueno pues si no se quiere cerrar, ala que te den, ahí te quedas y vamos a montar, nata, 200 mililitros de nata, 35% materia grasa por algún lado, tiene que ponerlo, pues si yo lo he visto uuuh que coraje me entra de verdad eh, cuando veo las cosas y luego no las veo, que si que no, bueno hacerme caso es nata para montar, si es que además lo pone, jesús bendito, esperame un segundo que busco un cacharrín pues ya lo tengo listo y venga, a darle cañita brava espera, le voy a dar primero con el flojo ahí venga, esperadme un poquito pues yo creo que ya está eh, porque mirad, si la haces más, luego se queda como mantequillosa, vamos que te la metes en la boca y parece como una pasta, así que punto pelota ahí está, veis, perfecta que rico bueno, no lleva azúcar eh, pero como le vamos a echar el chocolate, chica, que nos vamos a enguachinar mirad, me he reservado aquí pues unas dos o tres cucharadas, porque es que he cogido una cucharada grande pero que no es de las grandes y grandotas estas que uso yo, es un poquito más pequeña, más mediana entonces, el resto lo vamos a mezclar con la nata mmm que rico Mari ahí está y con movimientos envolvidos vamos a mezclarlo todo venga, así con paciencia vamos dando cañita brava y no me digas ya, que esto no va a coger un dulzor, que lo flipas eh esa me la he apartado, bueno, pues yo que sé, por, pues, por, a lo mejor, pues por adornar y así, no uso ningún ingrediente más y son dos clavados, ¿no te parece? eh venga, espérame un poquito, mirad, mirad como va quedando esto va a coger una pinta madre de deu ahí venga, espera un poco, que no quiero ser plasta ya, hombre pues estaba en duda digo, lo pongo o en vasitos o así, que vayan cogiendo yo qué sé, pues al final se me antoja ponerlo aquí venga, vamos a añadirle ya el mismo ingrediente, por suponido eh, sin usar ninguno más así, espolvoreado por encima, yo sé que esto a mi hija la va a encantar pero digo yo, ¿por qué la gusta así? y a mi marido igual y no se lo comen pues en la tabletuki pero porque ya sabes lo que pasa que terminamos como un poquito hartos de de turrones y y mazapanes y todas esas cosas venga, voy a continuar y lo voy a meter un ratito en la nebeira que esté fresquito, claro ahora jique jique eh, ahora ya fresquito es hora de catarlo venga, que me muero de las ganation es que, madre mía qué cremoso, eh metes la cuchara y notas espera, que le voy a quitar un poquito de exceso de, de ahí a ver si podéis ver cómo queda la cremosidad si, a ver si dejo de temblar madre mía tengo el pulso para robar pandereitas ahí yo creo que lo veis bueno, es impresionante eh enfócamelo todo a ver ahí estamos ajenga madre mía jajajajaj mmm buah, qué rico mmm joder sabéis que yo no soy golosa pero es que es espectacular qué cremoso pedazo de postre con dos ingredientes que es que te diga chica, chico en fin hasta aquí la recetuki de hoy madre mía mmm qué sabor espero que te haya gustado canta conmigo querida te diga déjame un like hombre que me lo merezco suscríbete dale a like tócame la campanilla la 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 pa punchi y ole y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca